Hoy te vas a aprender algunos pasos básicos de reggaetón que tú misma vas a poder usar para preparar la coreografía de tus 15 años. Mi nombre es Karen Guerra, ¡bienvenidos a mi canal! Hola, mi nombre es Karen Guerra, coreógrafa de Quinceañeras y te doy la bienvenida a este video donde aprenderás algunos pasos básicos que nosotros utilizamos con nuestras quinceañeras para el estilo de reggaetón. Te vas a aprender una coreografía de aproximadamente 40 segundos de la cual tú la puedes usar con la base de la canción que quieras. Nosotros el día de hoy usamos una que no tiene copyright para que lo puedas ver exactamente con música, sin música, a cuentas y que no tengamos ningún problema. Así es que, ¡listos para empezar! Generalmente, nosotros estas coreografías las manejamos por partes y nuestro montaje formal es de una hora completa, por lo que en este video me voy a ir muy rápido. Así es que, si hay algo que no entendiste o lo quieres volver a ver, regrésate las veces que quieras. Yo te lo voy a explicar a mi derecha y tú lo marcas con tu derecha. Vamos a iniciar con un paso básico en patrón cruzado. Patrón cruzado significa que si yo voy a mover mi pierna derecha, yo voy a usar mi brazo izquierdo. Y tú vas a contar sencillo, sencillo, doble, sencillo, sencillo, doble. Tu pierna derecha la vas a levantar y vas a pisar y luego voy con izquierda. Y dos y luego voy doble, doble y solamente marco como un rebote de mi cuerpo. Igualmente a la izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Esto lo vas a hacer cuatro veces, pero vamos a tener una variante en los brazos. El primero es el siguiente. Codo hacia atrás como si quisieras empujar. Solo vamos a ver los brazos, maestro. Siete y uno y dos. Doble, doble. Y uno y dos. Doble, doble. Eso es para el primer paso. Ponemos piernas y brazos. Siete y sencillo, sencillo, doble. Sencillo, sencillo, doble, doble. Respetando el mismo patrón, ahora tu rodilla la vas a levantar como si quisiera llegar a tu pecho. Igual, sencillo, sencillo, doble, puras piernas. Siete y sencillo, sencillo, doble. Sencillo, sencillo, doble. Y los brazos los vamos a manejar como si quisieras hacer brazos de yo soy fuerte y como si trajeras algo en tus manos y quisieras rebotar en una mesa. Entonces, observa. Sencillo, sencillo, doble. Y vamos a cambiar las manos como si quisieras quitarte basurita de los hombros. Sencillo, sencillo, doble, doble. ¿Sí? Paso que sigue. Hacia tu lado izquierdo, tu torso va a ir. Lado y abres tus brazos, derecha los cierras, abro y cierro. Se hace cuatro veces. Estiras tu brazo izquierdo con tu brazo y tu cuerpo va a ir adelante y atrás. Siete y adelante, atrás, adelante, atrás. Vamos a pegarlo con música. Escucha, esa es tu introducción. Dos, tres. Tres, listos. Cinco, seis, siete, se va. Uno. La mesa. Sacude. Torso a la izquierda. Uno. Pégale. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Disculpame que te interrumpa, pero quiero decirte algo importante. Si ya llegaste hasta este punto del video, quiero decirte que podemos trabajar para ti, totalmente personalizados, tus tutoriales online, en cualquier ciudad o país, en cualquier parte del mundo. Acuérdate que nosotros vamos a crear junto contigo esa noche mágica. Primero tenemos una junta en Zoom para poder hacer la junta creativa como tal, que ya lo hemos platicado en otros videos, donde preparamos todo el repertorio que vamos a trabajar contigo. Voy a preparar con muchísimo gusto lo que tú decidas. Coreografía de parejas, un 15 rosas, un mix de amigas, de amigos o algo para tu familia, todo el protocolo, la edición de la música muy al estilo KG. Mándame un mensaje directo por Instagram o Facebook para darte más información. Como quiera te voy a dejar el link en la descripción. Nos encantaría preparar tus coreografías y que celebremos juntas tu 15 años muy al estilo KG. ¡Nos vemos pronto! Con la parte que sigue, tu cuerpo lo va a seguir como muy orgánico, muy cómodo. Fíjate bien. Adelante, atrás, adelante, atrás. Llegaste a tu centro y ahora tu pierna derecha. Con el mismo beat de tu tiempo va a ir hacia atrás. Tus manos, frente, atrás, frente, atrás. Entonces, vamos a ligarlo desde este. Siete y un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres, cuatro. Ya llegaste. Te asomas por tu lado derecho. Cinco. Aquí pueden ser las manos que tú quieras. Por ejemplo, Rodrigo marcó brazos abajo. Yo voy a marcar manos en cadera para que veas alguna dinámica. O puedes meter también como una variación. Lo que tú quieres. Yo voy a marcar el día de hoy. Este es un cinco a tu derecha. Este es un seis. Vas a dar un brinco sobre tu derecha. Mano en la cintura. Y te vas a peinar con tu brazo izquierdo hacia atrás. Vas hacia atrás y tus manos hacen nada, 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 nada. Cuatro pasos hacia atrás. Y la intención que le vas a dar a tu cuerpo es como inclinarte al lado que vas. Dos, tres, cuatro. Vamos bien hasta ahí. Avanzas para adelante dos tiempos. Cinco, seis. Tu pierna derecha, si tú me vieras de lado, haría esto. Siete y ocho. ¿Sí? Como un efecto de bicicletita, tu pierna derecha va a ser siete en ocho. Tus manos, cuando tú vas para adelante, mucho estilo. Y cuando haces tu pierna, yo te recomendaría que tu cuerpo vaya hacia abajo, hacia arriba para poder sacar brazo y brazo. De ahí viene tu final. Hacia tu derecha un codo. Codo, 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 codo. Codo, manos abajo. Saca un poco tu cadera para que tu brazo jale y jale. Aquí tienes muchas variaciones. Puede ser aquí sencillo, puede ser que gires o puede ser que lo marques como súper grande, como tú quieras. Yo lo voy a marcar sencillo. Siete y uno, dos. Vas a pisar con tu pierna derecha. Izquierda, uno. Izquierda, dos. Tus manos las vas a traer hacia ti y cierra tus piernas. Tres. Para sacar un cambio de peso con pierna derecha adelante y avientas como, ja, no me importa. Y das la finta como si te fueras a ir para atrás. ¿Ok? Esa es tu segunda parte. Vamos todo corrido desde este que fue tu cinco anterior. Siete y cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atrás, en one, en dos, en tres, adelante con estilo. Seis, siete y ocho. One, dos, tres, cuatro y cinco y seis, siete, en ocho, uno. Y te vas y toda esa parte final es libre. Libre me refiero a que volteas a la cámara o te agachas, subes lento o haces como algo con tu cuerpo. ¿Sí? Yo quiero que pongas mucha atención. Mira, en Rodrigo. Tiene un estilo espectacular y tiene este movimiento de cabello que puedes hacer tuyo. Así es que vamos a ver segunda parte con música. Siete, ocho. Pégale. Pa, 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 hacia atrás. On. Derecha. On, on. Atrás. One. Adelante mucho estilo. Siete, ball change. One. Jálalo. Ja, ja. Tra, tra, tra. Pum. Libre, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, dale tiempo. Y aguanta. Y te quedas. ¿Qué tal? Esa fue la segunda parte. Esperamos que te haya gustado muchísimo. Vamos a verlo todo con música. ¿Te parece, Ro? Vámonos. Lista. Toda con música. Esperamos el intro. Cinco. Seis. Seis. Se va. One. Entre más grande, mejor. Márcalo. Fuerte, fuerte. Atrás. Eh. Atrás. Estilo. Papá. Libre. Pum. Libre. Libre. Acuérdate que si algo no te salió, regrésate las veces que quieras. Te voy a dejar un regalito. La voy a ver de espaldas para que puedas copiarte como si estuvieras aquí y fueras una de mis alumnas. Lista. Me dice, oh. No te pegué, yeah. Tú me quieres nada más. Porque no sabes amar. Eso ya es fake lo que me da. Si así se dio fácil. Tranqui. Quedas tú. Ya no habmo nadie se muere. Yo sin ti me da más bien. Oiga, señorita. Tú me quieres nada más. Porque no sabes amar. Solo es fake lo que me das. Recuerda que en el canal tenemos muchos videos para que tú misma puedas preparar tu coreografía de 15 años, así como algunos tips que te doy para ello. Así es que aquí en la parte de abajo te vamos a dejar unos links para que te puedas ir directos. De verdad, te voy a pedir un favor. Me harías muy feliz. Si tú llegas a utilizar alguna de nuestras coreografías en tu 15, que me lo hagas saber. Agrégame a Instagram. Te voy a dejar también mi cuenta aquí abajo para poder compartirte en mis redes sociales. Gracias por llegar hasta este punto del video. Te agradecería que te suscribas, compartas, comentes y des like. Porque todo eso nos impulsa a seguir creando contenido por y para ustedes. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.